El día de hoy, jueves 28 de los cursantes en la ciudad de Tulcán, se comienza a reactivar el comercio en un 70% en todo el cantón como frontera. Los comerciantes de los locales, mercados, por el perímetro de la ciudad exponen sus productos a los mejores precios de acuerdo al cambio monetario. Los comerciantes y los señores cambistas manifiestan que los ciudadanos extranjeros y del centro del país vienen más por visita turística. En nuestra entrevista, el señor Rafael Moreno, expresidente del gremio de cambistas de moneda, doctor Isidro Ayora, expresó que el cambio ha bajado con relación al dólar. ¿Dónde es su nombre y a quién representa? Mi nombre es Rafael Moreno, represento a la asociación de cambistas doctor Isidro Ayora de aquí de la ciudad de Tulcán. Cuéntenos, ¿cómo ha variado el cambio? ¿Cómo está el cambio? El cambio en estos últimos días ha tenido una variación, ha bajado con relación al dólar. Se cotiza el dólar de la calle a 3.770 a la venta y 3.750 para la compra. ¿Esto de alguna manera beneficia? Ahorita no nos beneficia mayor cosa aquí. Debería de beneficiarnos con el cambio bajo, pero la gente de Colombia no está viniendo. O si viene, viene a hacer turismo, a pasearse, nomás no vienen a hacer comercio. Como que esto también ha encarecido un poquito las cosas en Ipiales, ¿no? Sí, un poquito, dicen que ha subido las cosas, que hay cosas que están más caras en Ipiales. Entonces la gente está, la gente de aquí poco va. La gente de Colombia ahora por fin de año ha venido, pero a pasearse, hace turismo, eso nomás. Se ha movido un poquito por fin de año, siempre viene la gente. Por lo que están en vacaciones en Colombia. Por otra parte, manifestó que hay inseguridad en todo el país, sobre todo cuando se genera comercio. Hace un llamado a la Policía Nacional, les den la protección posible, por lo menos dos veces al día. La seguridad siempre sabrá que hay inseguridad en todo el país, y al menos donde hay comercio, centros estratégicos que mueven dinero, la delincuencia siempre existe. Y por eso, pues, pediríamos a la policía y siempre hemos pedido que nos colabore con unos dos policías siempre aquí en el Parque Ayora. ¿Recién ustedes se enfrentaron a algún inconveniente? Tal vez alguien del gremio de ustedes que le había robado un carro, tengo tenido. Recién creo que es unos ocho días, algo así me parece, le habían robado, pero los mismos clientes lo habían citado y le habían robado. A veces por ser confiados también, toca tener cuidado y tomar las respectivas precauciones. Hablando de la asociación de ustedes, ¿cuántos integrantes son y trabajan acá? De nuestra asociación, éramos 74 agremiados cuando yo terminé mi presidencia. Por último, manifestó que en el circulante de billetes no existen billetes falsos, ya que si se detecta el cambio por algún ciudadano, se les llama la atención y se les devuelve, ya que hoy, si bien más, los delincuentes buscan dar ese cambio de moneda falsa en el sector del campo, ya que ellos como vendedores de moneda están al día y a la expectativa en no caer en el cambio de billetes falso. Sabe usted que donde hay circulante y la gente está al día todos los días, no existe mucho falso. Esto es en la gente del campo, gente de por otro lado, intentan pasarle billetes falsos, pero aquí es poco. De pronto, a veces, muy de repente, un billetico que otro pasa, pero ahí mismo se lo detectan y se les vuelve. ¿Viste? Sí, no, sí. Muy bien de mi parte. Eso, pues se nos hagan. Reportó Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital, para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional, para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.